Dieron inicio a las acciones en el San Luis Open, el Tour 2024, el tradicional torneo de Semana Santa de la ATP en la cancha de la Arcilla del CDP, con una jornada de calificación donde las raquetas mexicanas fueron eliminadas. El encuentro inicial lo protagonizó el Potosino con Wilkart, Santiago Valle quien no pudo y sucumbió ante el colombiano Nicolás Mejía, en dos fáciles sets para el sudamericano con un 6-1 y 6-0, en partido celebrado en el estadio con una hora y dos minutos de duración. El segundo mexicano con Wilkart en acción, Luis Antonio Ávila, cayó ante el ecuatoriano Andrés Andrade por 6-1 y 6-1 en el segundo juego celebrado en el estadio. Baby de Kazajistán dio cuenta de otro mexicano, Alan Fernando Rubio Fierros, el Wilkart nacional que opuso mayor resistencia al terminar con un 6-4 y 7-6. Chris Enlacmo de los Estados Unidos pasó sobre el mexicano Santiago Padilla Cote con parciales de 6-3 y 6-2, eliminando así al último Wilkart nacional de la calificación.